La Policía Nacional El detenido, identificado como Robinson Maguín Castro Torres, alias Taika, fue capturado cuando se movilizaba en este automóvil por el balneario de Máncora, en la región Piura. Esta persona era intensamente buscada a nivel nacional e internacional, sindicado de extorsionar a empresarios de la región Lambayeque. El detenido será trasladado a la ciudad de Lima, debido a que sobre él pesa una requisitoria. Estos son los momentos en que efectivos de la zona, de manera conjunta con personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y del Departamento Policial de Lavado de Activo de Lima, capturan al Taika. Cabe mencionar que este sujeto se encontraba prófugo de la justicia desde el mes de abril del 2015, acusado de liderar la temible organización delictiva La Nueva Sangre del Norte.